Le saluda a su hermano en Cristo, Fray Valero, compartiendo la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo para cada día. Reflexionamos hoy el Evangelio según San Lucas, capítulo 14, versículo del 25 al 33, correspondiente al domingo de la vigésimo tercera semana del tiempo ordinario. En aquel tiempo, caminaba con Jesús una gran muchedumbre, y Él, volviéndose a sus discípulos, les dijo, Si alguno quiere seguirme, y no me prefiere a su padre y a su madre, a su esposa y a sus hijos, a sus hermanos y a sus hermanas, más aún, a sí mismo, no puede ser mi discípulo. Y el que no carga su cruz y me sigue, no puede ser mi discípulo. Porque ¿quién de ustedes, si quiere construir una torre, no se pone primero a calcular el costo, para ver si tiene con qué terminarla? No sea que después de haber echado los cimientos, no pueda acabarla, y todos los que se enteren, comiencen a burlarse de Él, diciendo, Este hombre comenzó a construir, y no pudo terminar. ¿O qué rey que va a combatir a otro rey, no se pone primero a considerar, si será capaz de salir con diez mil soldados, al encuentro del que viene contra él con veinte mil? Porque si no, cuando el otro esté aún lejos, le enviará una embajada, para proponerle las condiciones de paz. Así pues, cualquiera de ustedes que no renuncie a todos sus bienes, no puede ser mi discípulo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En el Evangelio de hoy escuchamos, como a Jesús le sigue mucha gente. Sin embargo, Él no se hace ilusiones, no se deja engañar por entusiasmos fáciles de las gentes. Hoy en día, a muchos nos preocupa la disminución del número de cristianos, o del número de vocaciones en las congregaciones religiosas. Jesús nos deja en claro que lo importante no está en la cantidad, sino en la calidad de sus seguidores, en la calidad del seguimiento que nosotros los cristianos estamos dispuestos a asumir. Es por eso que Jesús nos habla de renuncia hoy en su Evangelio. Es importante renunciar a familia, renunciar a bienes materiales y renunciar a nosotros mismos, para poder ser auténticamente discípulos de Jesús. Jesús les invita en primer lugar a renunciar a la familia. Estamos llamados a construir familias santas, pero una familia humana no basado en lazos de sangre, sino construida desde la justicia y la solidaridad fraterna. Para ser discípulos de Jesús, primero debemos poner a Dios y luego a la familia. Dios tiene siempre el primer lugar, y la familia de Cristo, como dice en otra parte del Evangelio, son todos aquellos que cumplen la voluntad del Padre. Luego es importante renunciar a todo bien material, a nuestra propia búsqueda de bienestar. Si nos preocupa únicamente nuestros propios intereses, no podemos seguir engañándonos, no somos auténticamente discípulos de Jesús. Para ser sus discípulos debemos tener libertad interior, coherencia y responsabilidad para tomarlo todo en serio. Jesús nos habla con crudeza. El que no carga con su cruz y no viene detrás de mí, no puede ser mi discípulo. Si uno vive evitando problemas y conflictos, si no sabe asumir riesgos y penalidades, si no está dispuesto a soportar sufrimientos por el reino de Dios y por su justicia, no puede ser llamado discípulo o discípula de Jesús. Hoy le suplicamos al Señor nos ilumine con su palabra, para poder renunciar a todo aquello que nos ata en esta tierra, y poder liberar nuestro espíritu para seguir sin ataduras a Cristo crucificado. Oremos. Señor Dios, de quien nos viene la redención y a quien debemos la filiación adoptiva, protege con bondad a los hijos que tanto amas, para que todos los que creemos en Cristo, obtengamos la verdadera libertad y la herencia eterna. Te lo pedimos por Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor. Amén. Que en este día les bendiga el Dios todo amoroso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Paz y bien.